El presidente de los comerciantes y vecinos del Centro Histórico, Alfonso Guerrero, señaló que la visita del presidente de la República a la entidad como una buena esperanza para que las cosas mejoren en favor de este sector. Una presencia muy importante porque nos da una esperanza que realmente habíamos perdido desde hace algún tiempo ante tantos problemas delincuenciales que hemos sufrido. Yo creo que estos problemas delincuenciales nos afectaron socialmente, económicamente, políticamente también. Creó mucha incertidumbre y no veíamos la manera en que esto se pudiera componer en algún momento. Había habido muchos esfuerzos. Lamentablemente, como en todas las cosas en la vida, cuando no hay constancia, las cosas no prosperan, no llegan a un buen puerto. Y aquí la esperanza, la expectativa que se genera es de que haya un tratamiento completo, de que no se trate solamente de un paliativo que resuelva las cosas momentáneamente, no las resuelva sino que las controle. Con la visita de Enrique Peña Nieto a la ciudad de Morelia, los comerciantes del Centro Histórico estarán dispuestos a colaborar con la federación. Lo que nosotros como michoacanos requerimos es que las cosas se resuelvan, que se atiendan desde su fondo, desde su raíz, de tal manera que se generen las condiciones necesarias para que el sector empresarial podamos cumplir con nuestra función, que es la generación de fuentes de empleos, generar empleos, generar riqueza, que se derrame esa riqueza entre los habitantes del Estado. Esa es la función de un empresario y estamos dispuestos a hacerlo. Hemos hecho muchos esfuerzos. La prueba está en que aquí estamos, no nos hemos ido, que queremos continuar en este Estado que nos parece tan maravilloso y que en donde tenemos a nuestras familias, queremos seguir teniendo aquí a nuestras familias. Entonces estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, pero el esfuerzo que no veíamos, respuesta en apoyo, en fin. Y creo que ahora se están generando esas condiciones favorables. Finalmente el representante de los comerciantes del Centro Histórico señaló que los primeros resultados ya se han percibido por este sector productivo. Esta es una buena propuesta, es un buen inicio, digamos, de algo que puede ser satisfactorio. Yo creo que necesitamos, la sociedad, ver resultados. Ya empezamos a ver algunos resultados satisfactorios. Ya hemos platicado con gente que antes tenía problemas de que pagaban cuotas, de que estaban en diferentes condiciones negativas. Bueno, que empiezan a haber cambios, que se empieza a sentir realmente que hay mejoría. Eso es importante. El presidente de los comerciantes y vecinos del Centro Histórico de Morelia vio con buenos ojos la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esperando que con ello se solucionen de origen los problemas que los aquejan. Para Noticiero, nuestra visión, Edson Flores.